Hola artistas, bienvenidos a Arte with Maestro William. Hoy vamos a estar haciendo un monito de peluche. Estos monitos de peluches o plushies, los he hecho para que me cuiden cuando tengo miedo de algo, también los he hecho para que me inspiren, para que me recuerden de enfocarme en algo. Este, o si no también para que esté, para que me protejan, ¿no? Pero antes de este, hablar de lo que vamos a estar haciendo, este, por favor, repitan después de mí para hacer nuestro poema In La Ketch. In La Ketch, tú eres mi otro yo. Si te hago daño a ti, me hago daño a mí mismo. Si te amo y respeto, me amo y respeto yo. In La Ketch, a la que. Pues artistas, como vamos a estar haciendo estos, este, muñecos de peluche, los plushies, hoy vamos a necesitar, este, unas tijeras, tijeras de tela, si tienen, mejor. Si no, este, cualquier tijera se pueden usar, pero a lo mejor se les va a hacer un poquito más difícil. Pero unas tijeras, un lápiz, un marcador, este, hilo, a una hoja de papel, este, relleno de fibra, o si no, también puedes usar, este, a pedacitos de tela, ¿verdad? Pero de todos modos vamos a tratar, este, pedacitos de tela para los ojos, y una, un pedazo de tela, ¿verdad? Entonces a mí me gusta hacer esto, porque luego los, los, este, lo puedo doblar por medio, y si pueden ver, aquí cabe un pedazo y el otro, pero antes de hacer eso. Este, pues artistas, este, vamos a empezar con nuestro proyecto de hacer nuestro mono de peluche, y aquí están las instrucciones. Unos de los materiales que vamos a estar usando hoy es tela, un pedazo de papel, una aguja, un lápiz, un marcador, tijeras de tela, o tijeras regulares, hilo, pedazos de tela, o fibra, para rellenar. Lo primero que hago es que doblo mi papel en dos. Estoy usando estas cuatro formas, o cualquier forma para empezar, mi plan de mi plushie. Luego en el otro pedazo voy a estar escribiendo mi deseo. En esta cosa, en este proyecto, estamos siendo sueños. Entonces, voy a escribir mi sueño, en inglés o en español. ¡Suscríbete! 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 ya terminando voy a empezar a recortar mi patrón este patrón lo voy a usar para hacer mis patrones en la tela primero trazando mi patrón por enfrente y luego dándole vuelta para trazar el patrón por atrás así me voy a asegurar que mis patrones estén idénticos en frente y atrás ahora voy a agarrar mis tijeras de tela y voy a recortar con mucho cuidado asegurándome que corte exactamente en las líneas para que quede igual ahora voy a juntar mis pedazos y voy a comparar estoy usando los pedazos de tela para hacer mis ojos puedes hacer ojos de cualquier color puedes comprar ojos especiales o usar botones en este caso voy a escribir o usar mi lápiz para hacer la forma de mi boca ahora estoy haciendo un cosido donde voy a estar usando esta puntada que se llama pespunte voy a cerrar mi puntada y ahora voy a empezar a coser mis ojos cuando no estoy usando mi aguja la pongo en mi plushie en mi mono de peluche para que no se me pierda ya preparando entonces ahora voy a estar usando una puntada de bastilla para hacer mis ojos si no saben coser les recomiendo que vean mi otro video de youtube episodio 22 para que practiquen como coser usando estas puntadas estoy preparando mi hilo otra vez y haciendo mi último ojo si pueden ver nomás estoy cosiendo en la parte de enfrente de mi mono de peluche no estoy cosiendo con los dos pedazos de tela ya terminando el ojo estoy listo para rellenarlo pero primero voy a cerrar la puntada estoy escogiendo los diferentes colores que tengo para coser mi mono de peluche ahora ya lo apunte si pueden ver ahora estoy haciendo mi puntada pero la estoy empezando con un pedazo de arriba el pedazo de enfrente para que mi nudo quede adentro de mi mono de peluche y no se pueda ver y también no se pueda ver coser muy fácil y asegurándome que todo está cubierto entonces voy a empezar a hacer mis puntadas en este caso yo voy a estar usando una bastilla una puntada muy fácil y necesito de asegurarme que cuando esté haciendo mi puntada que mi puntada sea muy clara y que esté en el espacio igual si hago mi puntada muy grande mi mono de peluche va a quedar muy mal hecho y se va a poder salir la fibra de relleno si lo hago chico entonces va a quedar un poco más fuerte y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que tengo un espacio, voy a dejar este espacio para poder rellenarlo de fibra. Si no tienes relleno de fibra, puedes también usar diferentes pedacitos de tela para rellenarlo. Voy a tomarme mi tiempo asegurándome que quede tan suave o como yo quiera que quede mi mono de peluche. Puedes agregarle mucha fibra o tela o poquita, dependiendo en lo que tú quieras. ¡Gracias! Ya cuando haya terminado de rellenarlo con fibra o con tela, voy a recortar mi corazón. Este corazón está personalizado para tu mono de peluche. Y tú puedes ponerle lo que tú quieras. En este caso, mi mono de peluche es para mis sueños. Para que me ayude a que se haga realidad. Entonces, lo voy a hacer, lo voy a doblar en un pedacito y lo voy a meter. Ya metiéndolo, entonces puedo empezar a cerrar mi mono de peluche. Asegurándome, asegurándome, asegurándome que quede bien cerrado, donde deja abierto para meterle relleno. Ya estando ahí, entonces voy a cerrar mi mono de peluche. Haciendo un nudo. Cortándolo y suavizándolo. Y aquí quedó. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado ese pedazo y que tengan el tiempo para hacer este, para practicar. Este, otra vez, ya que puse mi corazoncito adentro de mi peluche. Entonces, pues el peluche, de veras, nomás este, me pertenece a mí, ¿verdad? Este es uno de mis proyectos favoritos. Este, también les voy a enseñar otros proyectos que hemos hecho, ¿verdad? Este lo hice con una maestra de Tepochtali que se llama, este, la maestra Les Pagán. Y este fue un proyecto donde estuamos usando cosas de ciencia, como este era la bacteria, la célula, sino también un virus. Y los hicimos en monitos de peluche, ¿verdad? Entonces, estos los hicieron estudiantes. Y si pueden ver, pues los ojos son un poquito más especial. Este, los ojos los compramos también por, por línea. Y este es un pequeñito que hicimos, este, para hablar de, con nuestros, nuestros sidekicks, ¿no? Si yo era, si yo soy un superhéroe, un superartista, entonces este sería mi, este, mano derecha, ¿verdad? La, el plushie, el monito de peluche que, que me puede ayudar. Y si pueden ver, aquí todavía está abierto, que le metimos, este, nuestro, nuestra fibra de, de este relleno, ¿verdad? Pero, artistas, ahora yo les quiero preguntar a ustedes, si ustedes hacen su propio monito de peluche, este es su propio plushie, ¿qué te gustaría proteger? ¿Qué superpoderes quisieras que te diera a tu super plushie? ¿Le harías un plushie a alguien? ¿Y por qué? ¿Para qué se lo harías para ellos o ellas? Para que los puedan proteger. Acuérdense, artistas, que estos plushies también los podemos usar para que nos recuerden de nuestros sueños, para que nos protejan, para que nos den superpoderes, para que también peleen sobre, este, los malos pensamientos que tengamos. Pero podemos usarlo de muchas maneras, ¿verdad? Pues, artistas, este, espero ver sus monos de peluche, este, por favor compartan, y nos vemos a la próxima, ¿ok? Y recuerden, all power to all people. Gracias.